hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión no es una noticia lo que les tengo en esta ocasión sino un vídeo reseña acerca de un implemento esencial en la fórmula 1 pero no solamente la fórmula 1 sino que en otras categorías de monoplaza la fía como por ejemplo las categorías teloneras inferiores la fórmula 1 como son fórmula 2 y fórmula 3 así como también la categoría de coches eléctricos de también de la fía la fórmula e y bueno les quiero hablar de el implemento halo y bueno como todo como todos sabemos bueno primero que nada no este implemento no tiene nada que ver con la franquicia de videojuegos halo nada que ver con eso es solamente de sobre el halo que está presente en el ahora en el automovilismo y bueno como todos sabemos es un implemento que como sabemos cuenta de tres barras flexibles que están dos están al costado del de la cabeza del piloto y al frente del mismo hay otra otra barrera también flexible y bueno como fue que se implementó este este dispositivo bueno como todos sabemos este dispositivo protege a los pilotos de accidentes graves como por ejemplo de que reciban algún de que un elemento contundente externo como por ejemplo ruedas como por ejemplo ruedas o sea neumáticos y bueno también bueno también como todos sabemos este implemento se produce este implemento de seguridad fue introducido en la fórmula 1 precisamente en la temporada 2000 2018 es decir hace ya seis años atrás y se implementó precisamente luego de dos accidentes fatales que ocurrieron precisamente la fórmula 1 que bueno uno no ocurrió en una en una carrera en una carrera oficial no ocurrió en una competencia oficial y otro ocurrió si en una competencia oficial y bueno la como sabemos esto fue a raíz de el accidente esto fue a raíz de los accidentes fatales de la piloto española quien por aquel entonces era piloto de pruebas del del equipo marusia maría de villota que como sabemos falleció no en una carrera de fórmula 1 sino que falleció en unas pruebas privadas que hizo en un aeropuerto precisamente con el equipo con ese mismo equipo la piloto española maría de villota que le costó la vida precisamente en 2013 y que ocurrió en ese mismo año al mismo tiempo que al mismo tiempo que ese también al mismo tiempo que fue a raíz del accidente de el joven piloto francés chus fianchi que como todos sabemos chus fianchi tuvo un accidente en el gran premio de japón del año 1014 en el que como todos sabemos chocó contra una grúa que estaba recogiendo otro otro monoplaza accidentado y que falleció casi un año después de ocurrido ese incidente a raíz de esos dos accidentes se implementó este dispositivo el halo y bueno ahora voy a mencionar a continuación las carreras las competencias de fórmula 1 bueno y también una de fórmula en la que el halo le salvó la vida a algunos pilotos no voy a mencionar la categoría no voy a mencionar las categorías no voy a mencionar las categorías teloneras de la fórmula 1 como fórmula 2 o fórmula 3 solamente fórmula 1 y fórmula y bueno como sabemos la primera competencia oficial de fórmula 1 en la que el halo salvó la vida fue le salvó la vida precisamente en el gran premio a bélgica 2018 bueno el mismo año que fue implementado este dispositivo al piloto monegasco chas leclerc que por aquel entonces estaba en su primera temporada de fórmula 1 y que además en ese para ese entonces corría en el equipo sauver que después se transformaría en alfa romeo y que ahora se llama kick stay sauver f1 team como sabemos el axi le salvó la vida a leclerc cuando cuando fue impactado por fernando alonso este este luego este luego antes fue impactado por el monoplaza de nico hülkenberg y además se descubrió que el halo fue rosado por una de las ruedas del coche de fernando alonso y eso comprobó que le salvó la vida a leclerc precisamente y en el lado derecho quedó dañado precisamente el halo y bueno después posteriormente la otra carrera en la que otra carrera en la que el halo es le salvó la vida a otro piloto la fórmula 1 fue precisamente en el gran premio de barry de la temporada 2020 cuando como todos en ese momento le salvó la vida al francés romain grogiat que como sabemos su monoplaza se partió por la mitad la cápsula de supervivencia con el halo y eso logró dividir logró romper precisamente el guardarrail logró romper el guardarrail y eso le salvó la vida precisamente al ya mencionado piloto francés y bueno y como todos sabemos ese accidente terminó con fuego precisamente bueno y además eso hizo que el piloto francés no fuera degollado no fuera decapitado como ocurrió en Watkins Glen en 1973 y 1974 respectivamente con François Severt y con Helmut Koenig precisamente bueno después del tercer accidente en el que el halo le salvó la vida a un piloto fue precisamente en el gran premio de Italia en Monza del año 2021 en el cual los dos pilotos que para esa campaña estaban luchando por el campeonato Max Verstappen y Lewis Hamilton tuvieron el accidente bueno como sabemos cuando Hamilton salió de los pits en la curva 2 Verstappen chocó contra Hamilton chocó contra Hamilton y el coche del piloto neolandés que es hoy en día tricampeo mundial se subió por encima del coche de Hamilton del monoplaza de Hamilton y el halo ahí evitó que la base del chasis del auto de Verstappen le golpeara directamente en el casco violentamente y eso bueno eso hizo que se salvara precisamente Hamilton el séptuple campeón mundial y bueno y el último accidente en la Fórmula 1 en el que Halo le salvó la vida a un piloto fue precisamente durante durante el accidente en la alargada del gran premio de Gran Bretaña en Silverstone del año 2022 en la cual en la cual hubo un confuso accidente en la alargada y uno de sus pilotos el chino Wanjusou terminó chocando después posteriormente su coche terminó su coche terminó desplazándose invertido su coche terminó desplazándose invertido al revés hasta que posteriormente golpeó golpeó la barrera terminó volando por los aires hasta que hasta que cayó justo cerca de una de las graderías de una de las gradas precisamente del circuito y eso hizo que no solamente el aro protector sino que también el Halo le salvó la vida al piloto chino en ese entonces y bueno y además y por último en la Fórmula E también fue protagonista el Halo de un accidente en el cual en el cual en el cual se vio involucrado el suizo Sebastián Bohemi y el y el neandés Niterris en la cual el suizo chocó contra el monoplaza del piloto neandés y eso hizo que el Halo evitara que el que la base del coche de Bohemi le pegara directamente en el casco al piloto neandés o sea de Breeze y bueno y eso es lo que puedo mencionar en cuanto al Halo y bueno de hecho de hecho este implemento al principio recibió muchas críticas debido a que hacía muy feo que iba en contra de la estética de los monoplazas de automovilismo bueno también recordemos que como alternativa el equipo Red Bull Racing desarrolló también en conjunto con la FIA un elemento un parabrisas llamado Aeroscreen que como sabemos fue inmediatamente rechazado pero ese implemento se se estrenó para la temporada 1020 de la IndyCar y esa y la categoría de y esa categoría de monoplaza estadounidense la incorpora desde desde esa temporada y bueno y también se hizo otro otro parabrisas que no sé cómo se llamaba pero ese fue descartado también rápidamente la Fórmula 1 porque distorsionaba la visión del piloto y bueno y eso es todo lo que sé en cuanto a este elemento el Halo y bueno y esa ha sido mi reseña acerca de este de este de este de este implemento esa ha sido mi reseña acerca de este implemento y espero poder reseñar otro elemento otro elemento más esencial en la seguridad en el automovilismo y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao 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 Gracias.